Hola chicos, bienvenidos a otro video, ¿qué creen? El día de hoy me encuentro de viaje, estoy en varias partes de Huatulco En este momento vamos a ir a un lugar que se llama Cicatela Yo me estoy hospedando en Puerto Escondido Voy iniciando el día, son como las 12 ya Vamos a ir a desayunar y voy a estarles grabando un poquito de las partes que vamos a estar visitando Porque este no es un viaje como tal para grabar Es un viaje en el que vengo con amigos, así que se me hizo padre y cool el querer grabarlo y compartirlo con ustedes Vamos a empezar He llegado a Punta de Cicatela En donde varios turistas vienen aquí solamente y precisamente para surfear Antes de llegar aquí de verdad comimos, nos dió ese mal de puerco, nos fuimos a dormir Descansamos y pues bueno ya estamos aquí, mis amigos se están instalando Rentamos unas sombrillitas, están en 150 pesos por todo el tiempo que tú quieras Y pues bueno ya estoy aquí, en la parte de atrás de mí se encuentran varios turistas Y más allá en la playa están los chicos surfeando De verdad hay muchísima gente aquí surfeando, está súper padre Lo que sí es que cerca de la playa todo es un poquito más caro Pero todo está súper súper bonito Tengo mucho que mostrarles ahorita de los surfistas Están unas olas de wow, no manches Bueno chicos voy a esperar a que se baje un poquito el sol porque realmente está un sol muy cañón En la parte de atrás de mí, ahí está, creo que se alcanza a apreciar un poquito de la gente surfeando De verdad está súper 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 bonito Esperaré un poquito la puesta del sol para después meterme yo a la playa Ha sido muy ameno la verdad esta venida acá con mis amigos Me he entretenido demasiado, hay muchas cosas por hacer Solo que no nos alcanzó el día porque nos levantamos un poco tarde Pero espero que pueda ser algo mejor porque voy ya también a visitar la playa de Mazunte Hey chicos, llegué a Punta Cicatela En donde aquí es mucho más tranquilo para poder nadar Ya que en lo que es Puerto y Cicatela porque eso es uno diferente Realmente las olas son tan agresivas que son exclusivamente y solo para poder surfear Aquí sí se encuentra gente surfeando pero las olas están un poquito más tranquilas Aquí sí se puede uno sumergir en el agua, cotorrear y todo esto En la parte de atrás se encuentra toda la gente más tranquila Está ya anocheciendo, estamos viendo la puesta de sol súper súper bonita Realmente me la estoy pasando súper bonito Todo ha sido muy muy chido No pudimos disfrutar muchas cosas Voy a serles muy honestas Nos despertamos tarde Tuvimos un viaje súper cansado Lo cual nos dormimos, fuimos a comer De ahí nos dio el mal de puerco y nos acostamos a dormir un rato Nos juntamos con otros amigos que también venían con nosotros Pero que se quedaron en otros hoteles Porque nosotros decidimos buscar lugares un poco más económicos Ya que eso sí les puedo decir, los hoteles están muy caros por noche Así que nos dispersamos Nos quedamos en lugares un poquito más económicos Pero pues realmente para dormir, descansar Estuvieron muy chidos Ahora estamos aquí disfrutando un rato Y voy a esperar a que esté un poquito menos el sol Para meterme un rato a la playa Y disfrutar un poco más ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!